Hoy no raza, hoy me tocó hacer otra vez entregas aquí en la mobilería que voy a llevar para ciertos lugares y uno lo que no quiere es que llueva y al parecer está llueve y llueve como miran así que vamos a ver a ver si no me demora hacer las entregas y hacerse moja las cuales porque si no va a valer tostada así que vamos a ver que a ver si se quita la lluvia un rato y miren aquí vengo a levantar la mercancía y déjenle para allá como tienen el aguantero aquí abajo a ver si no me inundo aquí en la bodega esta mientras que levanto la mercancía y pues vamos a ver como me va a ver si no me demoro tanto espero y terminen unas 3-4 horas de hacer todas las entregas para irme temprano a la casa y pues que también que se quite la lluvia si no pues que voy a hacer verdad y pues bueno raza ahí suscríbanse a mi canal para seguir haciendo videos ya saben que hago videos de todo un poco ahí de mecánico de que más pues voy a ciertos lugares así a grabar de lo paranormal así que siganme apoyando ahí en los videos con like y suscríbanse a mi canal bueno raza pues en esta ocasión vine aquí a hacer una entrega unos apartamentos pero ya llevo aquí esperando como una que será una media hora aquí a la es una clienta de unos apartamentos y le vengo a entregar aquí una sala de dos piezas con una mesita chiquita nomás que ya ya no sé si esperarlo aquí esperarlo aquí a la señora porque pues ya se tarda bastante nomás que la ad Silva pues sí que ya ah que f así ah Bueno Rosa, ya después de haber esperado como media hora Ya lleve la sala, las dos piezas Y ahorita ya estoy esperando al ayudante que regrese Lo que pasa es que ya por último vi una ¿Se acuerdan que les había dicho que tenías que traer una vasita de los sofás? Pues ya me lo llega, estoy nomás aquí esperando A que llegue ya para irnos y terminar Porque ya se estresa uno Aparte de que espera una media hora aquí al cliente Aquí de la sala verdad Pero ahorita aquí Ya creo que este es el último delibrio Al menos va a haber otra entrega Así que ahorita voy a A ver si llego a la tienda para comprar algo Para tomar porque no traigo ningún refresco ni nada Así que Así que suscríbanse a mi canal Y dale like a mi video A ver si llego a la tienda para comprar algo